Carriles de la Zona La mera riata del azar Se encontraban ya en la pista Cuando apostaron los jugueros Tenía que hacer algo grande No les importaba el precio Tenían con qué responder Los dos eran ganaderos Y lo compró Pepe Sánchez Un experto en las carreras De Yecora era la cobra Había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre Casi nadie lo recuerda La mera riata del azar Evento grabado